Voy en una huesita, liviana, tranquila, ligera, flotando, relajada Voy en una alfombra mágica, que me lleva tus brazos, que me lleva tus labios Súbete que te voy a enseñar mi país, que aunque soy la reina de todo lo que ves, quiero conquistarte Quiero conquistarte, súbete que te voy a mostrar mi jardín, que tengo violeta Tengo tulipanes, tengo los claveles, quiero apapucharte, quiero besuquearte Voy en una nubecita, liviana, tranquila, ligera, flotando, relajada No tengas miedo de mirar para abajo, que dame fuerte que estamos muy altos Alguadón de azúcar, vamos piloteando, encontramos alejos, piña hoy chupando No tengas miedo de mirar para abajo, que te voy a enseñar mi gente, que te voy a enseñar mi gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.